Destruye las amenazas de los insectos Esto es Milpid Se trata de la secuela del éxito Centipede o Cien Pies Con esta versión desarrollada por HAL Laboratory Y que ofrece una mayor variedad del juego Así como una gama más amplia de insectos que el original Pero llevando y manteniendo la más pura y enteramente clásica esencia Del juego arcade original En esta ocasión manejamos un supuesto elfo Aunque la pantalla se refiera más bien al término de nave Que con el uso de su arco deberá de eliminar a todas las amenazas presentes en forma de insectos Y en particular del insecto titular que es un Milpid El objetivo es lograr tantos puntos como sea posible Mediante la destrucción de todos los segmentos del Milpies A medida que éste se mueve desde arriba hacia la parte inferior de la pantalla Así como destruir y evitar otros enemigos Que como se ha mencionado antes Amplia su mayor repertorio en escena Teniendo en esta ocasión insectos adicionales como tijerillas Abejas, arañas, gusanos, escarabajos, libélulas y mosquitos Algunos con un patrón de movimiento más errático E incluso funciones y efectos por destruir algunos en específico Como el reducir la velocidad del juego por un breve lapso de tiempo O el poder recorrer la pantalla El Milpies viaja horizontalmente hasta que O bien impacta contra un obstáculo o alcanza el borde de la pantalla Después de lo cual cae en forma de fila y cambia de dirección Una vez que entra al área límite para el jugador Se quedará allí Y cabezas adicionales aparecen a intervalos Hasta que tanto ellos como el Milpies son destruidos Un disparo o cualquier segmento del cuerpo Dividirá el Milpies en dos partes Cada una con su propia cabeza Y el menor toque con cualquier enemigo Nos costará una vida Que en un ambiente tan rápido, desenfrenado y caótico Se puede deducir la suma facilidad que lleva a esto Al pasar una cierta cantidad de olas del Milpies o niveles El jugador se enfrentará a un enjambre de enemigos Que pueden ser abejas, libélulas, etc. Y en lugar del habitual Milpies También a diferentes intervalos Crecerán hongos o flores en el campo Simbolizando los obstáculos para alcanzar a atacar o destruir a los enemigos O cambiando el desplazamiento del Milpies O importunando y limitando el avance y el movimiento para nuestra área de desplazamiento Ya por último, existen también algunos ítems dispersos con la palabra DDT en ellos Siendo un insecticida y creando una pequeña explosión o una nube Que puede ayudar a destruir a los enemigos Otorgando una mayor gratificación de puntos Y que el dispararle en el momento adecuado Y justo cuando el Milpies pase cerca de ahí Será una gran ayuda a nuestra causa acompañada de una notable puntuación para el marcador Para uno o dos jugadores que se irán intercalando al jugar También se pueden elegir dos modos de dificultad El modo A será el nivel estándar o base Mientras que el B será el modo avanzado o difícil Que permitirá obtener mayor puntuación en el juego Pero que la presencia de los enemigos es mucho más saturada Y al igual que en la versión original de Centipede El juego manejaba un trackball o una rueda de desplazamiento Y un único botón de fuego o disparo Que para esta ocasión, el gameplay debía haber sido ajustado en el control del NES Pero funcionando excelentemente o de una manera mucho más sencilla al arcade original Ya que las flechas servirán para movernos en el área límite Y el botón de disparo para atacar Aunque con el inconveniente de que podremos cansarnos un poco Por el hecho de tener que disparar de manera rápida Para tratar de controlar la situación Pero si se cuenta con un control turbo O mejor aún, con el NES Advantage Sin duda, ayuda no solo a jugar de mejor manera Sino también a acercarse más a una experiencia de arcade ochentera El aspecto gráfico, dependiendo como se vea Puede ser por demás muy extremadamente básico y poco llamativo Ya que las formas son muy pequeñas y no lucen realmente con mucho detalle Aunque al menos por la parte de los insectos Estos están bien representados Y diferenciando en gran parte a uno del otro Con animaciones muy minimalistas Y lo mismo podría decirse para los fondos Que son por demás planos y sumamente simples Cambiando solo en color Y por la ambientación presentada No se puede decir realmente del todo Que parezca como un bosque o jardín Sin embargo, y lo interesante a mencionar Es que a pesar de todo El apartado funciona perfectamente para el propósito Y eso posiblemente Se debe al frenético y caótico estilo de juego manejado Y lo mismo podría decirse de la música Ya que hay pocas piezas para el juego Sirviéndose más y de mejor manera Con el uso de los efectos de sonido Que causan un ambiente algo estresante Por la enorme cantidad de objetos en la pantalla Y que es una manera de presión Por la gran variedad de ruidos medio chillones Y sonando prácticamente al mismo tiempo Podrá ser un tanto minimalista por su presentación Pero Mill Pit Es un gran juego de estilo arcade Que supo llevar de buena manera El ser la continuación de un gran clásico Y si en un principio Puede que no haya terminado de convencer a alguien Con una segunda oportunidad Se podrá entender Por qué llegó a ser tan divertido Y adictivo en su tiempo Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó No olvides darle pulgar arriba Compartirlo entre tus contactos Y suscribirte a nuestro canal Nos vemos en el siguiente GameX